Bueno, ustedes saben que los artistas siempre son bienvenidos aquí al Canal 2, el canal de nuestra gente. En este caso, ya no tantos hombres, sino una chica hermosísima, nacida en Venezuela, radicada en Estados Unidos, que se llama Fabiola Quintero, más conocida como Adamante, que viene a promocionar su nuevo sencillo Pensándote. ¿Cómo estás? Bienvenida a Pasión Animal TV, bienvenida al Canal 2 de Cali. No, muchísimas gracias, muy contenta de estar acá, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir hasta la ciudad de Cali, cuéntanos cuántos días llevas por acá, en Colombia. Solamente uno y creo que es el segundo día, llegué ayer, bien tardecito, entonces, todavía disfrutando. ¿Y lo poquito que has visto te ha gustado? Mucho, sí tenía mucho tiempo, bueno, yo he venido a Colombia, pero es la primera vez que vengo a Cali, pero ya estoy un poco socializada, me encanta Colombia. Bueno, súper bienvenida siempre por acá, cuéntanos por favor, ¿cuándo iniciaste tu carrera musical? ¿Desde muy niña? Sí, desde muy chiquita ya escribía mis canciones, pero profesionalmente mi carrera, como desde los 15 años que empecé. ¡Qué chévere! Tu género es el urbano, ¿verdad? Sí, reggaetón. ¡Guau! Estoy loca por escuchar tus temas, por ver los videos, ¿tienes video oficial ya de pensándote? Sí, claro, lo pueden conseguir en YouTube como Adamante Oficial. Genial, bueno, cuéntanos también por favor, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Me imagino que estás en todas las plataformas digitales. Sí, bueno, en Instagram me pueden conseguir como Adamante Oficial, Twitter como Adamante Music y TikTok como Adamante Oficial también. Bueno, ya saben, la encontramos en todas las plataformas para que vayan corriendo y vean ese video, para que escuchen sus temas. Cuéntanos también ese video oficial que nos cuentas, ¿en qué parte lo grabaste? ¿Cómo fue esa producción? Bueno, fue en Miami, fue como una habitación que se partió, es como si hubiera estado partida en dos, para que se vieran las dos historias del tema, donde estaban ellos y donde estaba yo, y eso fue lo que le quisimos dar, ver a la gente cuando viera el video. Bueno, esta canción supongo que cuenta una historia muy profunda, ¿de qué se trata esa historia de ese tema? Bueno, eso es como un desamor, una persona que promete que va a estar solamente contigo, pero sigue con la otra persona y nunca cumple su promesa. Wow, como anillo al dedo y seguramente a muchas mujeres también les cae y se sentirán identificadas con esta canción. De verdad que el desamor es el día a día de las parejas lastimosamente, porque ya no hay respeto, ya no hay lealtad, ya no hay verdad. Así que de verdad, tenemos que escuchar este tipo de canciones para que tomemos un poquito de reflexión y conciencia. Bueno, cuéntanos también, ¿a ti te gustan los animales? Me encantan. Tengo un perrito, una perrita, es una cachorrita. La compré hace poquitito y está muy bebecita, pero sí, adoro los animales, más que todos los perritos. Me encanta. ¿Nos regalarías una foto para subirla a nuestra página? Sí, claro que sí. ¿Y cómo se llama? Mi perrita. Se llama Zoe. Pues vamos a estar súper atentos de ver a Zoe para replicarla en nuestra página, para que ustedes también la conozcan y también para que sepan ese corazón tan lindo que tienen los artistas hacia los animales. Cuéntanos, cuéntanos por favor a todos los televidentes, a todos los que nos están viendo, ese mensaje que nosotros siempre pedimos aquí, porque te cuento, aquí entre las dos, que este canal es un canal incluyente, donde se lucha por el respeto y el amor a los animales, por el medio ambiente. Es un canal diferente. Es un canal diferente y nos encanta que los artistas también nos muestren esa parte humana que tienen y nos den ese mensaje de conciencia animal y ambiental. No, claro, eso siempre va a ser súper importante y me pone muy feliz que me hayas preguntado eso, porque yo soy amante de los animales por siempre. ¿Qué mensaje le das a esas personas que nos están viendo para que no maltraten ni abandonen más a los animales? Porque diariamente no te imaginas la cantidad de casos que nos reportan. Yo creo que siempre, yo creo que es algo más inhumano, ¿me entiendes? Como que ya poner un poquito más de corazón y ser más humanos y saber que porque sea un animal no significa que no sienta. Es igual como que si fuéramos nosotros, así que simplemente tenerle respeto como que si fuera otra persona más. Así es, ya la escucharon. Respeto, por favor, porque ellos sienten igual que nosotros. Bueno, pues Fabiola, esperamos volver a tenerte pronto por aquí, por Colombia, por el Canal 2. Te auguramos muchísimo éxito y estaremos súper atentos para que nuestros televidentes vean también ese video de Pensándote. Muchísimas gracias y claro que sí, los invito a seguir escuchando Pensándote y nada, los espero, espero volver a Cali pronto. Gracias. Así es, porque nuevos proyectos también seguirán para esta mujer tan hermosa y vamos a estar muy pendiente de ellos. Así que ya volvemos aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente.